3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Bueno, soy los culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como no hablando del partidazo que hemos jugado esta noche contra el Young Boys Suizo Y que hemos ganado por 5 goles a 0 Gran partido de Barça, como sabemos, ningún rival es fácil en la Champions League Y lo de Ferran Torres, sinceramente, es un expediente X Vamos a escuchar lo que dijo el MVP del encuentro de Rafinha Tras jugar otro partidazo con el Barça Vamos a por ello Después de posar, después de sonreír, después de festejar un triunfo Que era importante, Rafa, después de la primera derrota frente al Mónaco Importante recuperar la mejor versión de este Barça Buenas noches, Rafinha Buenas noches, bueno, sabíamos que después del partido del Mónaco en Champions Tenemos que dar una respuesta muy rápida al siguiente partido que fue este Y creo que lo logramos muy bien También hace dos o tres días perdimos el partido en Liga Y también sabíamos que teníamos que dar una respuesta muy rápida Y creo que lo hicimos muy bien Jugando aquí delante de nuestra afición Es mucho más fácil Por el apoyo que nos dan Y bueno, me alegro que pudimos salir con una buena victoria Recuperando esas señas de identidad del Barça este año Sobre todo presionando muy arriba Recuperando muy pronto Sí, bueno, ya teníamos esto de presionar arriba Pero ahora lo estamos logrando hacer muy bien Creo que lo encajamos muy bien La marcación ahí Y bueno, creo que físicamente todos en el campo están muy bien Los que entran después también nos están ayudando muchísimo Esto es lo más importante Diez goles en tu primera temporada Diez en la segunda Ya llevas seis ¿Qué ha cambiado además de tu posición? Creo que lo que ha cambiado más fue Bueno, la posición que juega en el campo Las últimas dos temporadas jugué más a la bola derecha Algunos partidos al final de la temporada pasada a la bola izquierda Pero creo que lo que más me ha cambiado de verdad fue solo la posición Porque las ganas que tenía en jugar bien En poder ayudar al equipo siempre he tenido esto ¿No te cansas de correr? Lo digo porque casi te ha echado una bronca cuando ibas corriendo a sacar de esquina ¿A que sí? Hay que correr siempre Hay que correr siempre No importa de reír sus saldos Si estamos ganando, si estamos perdiendo Creo que lo más importante es siempre dar todo por el equipo Lo importante es marcar muchos goles en esta Champions, por cierto Sí, sí, importantísimo, marcar muchos goles Creo que esto será bastante importante al final de los ocho partidos Cuanto más goles tenemos será lo más importante Gracias y enhorabuena Muchas gracias Y esto es lo que ha dicho Hans y Flick Nada más termina el encuentro contra los suizos Vamos a por ello Pues sí, eso es, estamos ya con Hans y Flick El técnico del FC Barcelona después de esta victoria Congratulations, Mr. Flick Felicidades, señor Flick Gracias ¿Estás contento con la manera que ha jugado tu equipo? Bueno, creo que hemos empezado ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Tenemos que empezar los partidos un poco más fuerte Tenemos que empezar mejor con los pases de la pelota Y tenemos que mejorar un poco la dinámica del equipo Trabajando conjunto Pero eso ha mejorado cuando ha pasado los minutos Es importante ganar ¿Cuánto es importante marcar goles? Bueno, nadie sabe cómo va a funcionar esta nueva Champions Pero siempre va bien tener una buena diferencia de goles Ahora hemos marcado y goleado hoy por eso Pero queríamos los tres puntos Ha jugado bien Pedro Ha jugado Pedri Ha jugado bien Laminya mal Ha marcado dos goles Lewandowski ¿Puedes escribir el partido de Rafinha? Sí, él también ha jugado muy bien No podemos hablar solo de un jugador Eso sí, somos un equipo Es importante jugar como un conjunto Rafinha solo puede jugar muy bien Si juegan bien los jugadores de su alrededor Obviamente estamos contentos con él y yo también Hemos visto a Ansu Fati jugar en el medio del campo ¿Estás pensando que él tiene que jugar ahí? No, depende Porque con Pedri queríamos darle descanso Y para Frenkie no estábamos tan seguros de meterlo antes en el partido Entonces por eso lo hemos cambiado más adelante Los jugadores han dicho que ahora tienen dos días de descanso ¿Es cierto esto? ¿Se lo merecen? Sí, se lo merecen Muchas gracias Hansi Y ahora vamos con las palabras de Frenkie de Jong Después de finalizar el encuentro Vamos a por ello ¿Qué tal Frenkie de Jong? Buenas noches, enhorabuena Buenas noches, gracias Sí, muy feliz por la victoria Y personalmente por volver al campo Volver a jugar al fútbol También la afición me ha aplaudido Y todo, que gracias por eso Y una noche feliz Eso te iba a preguntar ¿Te esperabas un recibimiento? Porque entiendo que sí Cuando uno reaparece un buen recibimiento Pero ha sido una ovación atronadora Y prácticamente mayoritaria Sí, 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 no, muy bien No esperaba nada por eso Nunca se sabe Pero no estoy muy feliz Por la manera que me tratan la gente Frenkie, ¿cómo has visto el arranque del Barça Un poco como espectador, ¿no? Desde la grada, este inicio de temporada No, muy bien Veo al equipo en buena forma Estamos en buen momento Ya desde el inicio, creo Y mucha energía Mucho dinamismo Y yo creo que estamos jugando bien Tenemos que seguir así, mejorando Y a ver dónde llegamos ¿Qué puedes aportar en este nuevo Barça de Hansiflick? ¿Qué idea futbolística tiene pensada para ti? ¿Y qué quieres aportar tú al Barça? Es que depende del míster Él es el que elija a los jugadores que juegan Y yo voy a hacer como siempre Dar lo máximo posible Y jugar bien al fútbol Lo has pasado mal No sé que se ha caído por ahí Pero no ha pasado nada Lo has pasado mal Te iba a preguntar estos meses Sí, cuando estás lesionado Te pasas mal siempre Y ha sido un tiempo largo Proceso duro Y sí, lo he pasado mal a veces Muchas gracias, Frenkie Y enhorabuena por ese regreso también por la victoria Muchas gracias Y por último Esto es lo que ha dicho Indigo Martínez Trascuajar otro buen partido Con el Barça Por cierto, el central vasco No tiene nada grave Vamos a por ello Estamos con Indigo Martínez Que se ha estrenado con la universidad del FC Barcelona Se notaba en esa sonrisa, en ese gesto Y yo creo que lo echabas de menos Ya después de tanto tiempo con la celebración Buenas noches, señora, Buena Íñigo Gracias Sí, la verdad que lleva ya tiempo sin poder marcar Se me ha olvidado ya incluso la celebración Nah, contento, contento por el gol Pero sobre todo con estos tres puntos Que hoy había ganado sí o sí Después de la derrota allí en contra de Mónaco Pues hoy había que sumar Y contentos todos con el trabajo que hemos hecho Tanto atrás como alante Hemos estado genial Excepto los últimos minutos Que nos han generado hoy ocasiones Pero bueno, creo que a nivel colectivo El trabajo ha sido muy bueno No te he preguntado por ti Porque has pedido el cambio No sé si tenías alguna molestia Está basando en el banquillo ¿Qué ha pasado? Nah, una acción donde bueno Pues he notado una sobrecarga Pero poco más Son cosas que vienen y van Y la verdad que puede haber seguido Llevo mucho tiempo ya con esta sobrecarga Y bueno, pues al final hemos decidido pedir el cambio Era demasiado pronto para hablar de urgencias Pero la verdad que con esta nueva Champions Que tampoco sabemos muy bien qué puede pasar Era importante sumar y marcar goles Obviamente Con este formato es muy importante Y viendo que ya veníamos De esa derrota ante Mónaco Jugábamos en casa Ante un rival que aparentemente Parecía inferior a nosotros Pero que sabíamos que O estábamos bien O nos iban a generar problemas El equipo ha saltado a ganar Se ha visto en el que un equipo ha unido Con ganas Y ahora que bueno Han llegado los goles Estamos muy bien A pesar de esa derrota también En Liga contra el Osasuna Que tanto nos dolió Pero bueno, este es el camino a seguir Ahora nos viene otro partido importante Fuera de casa para irnos al parón Y ahora centrarnos en ese Que va a ser muy importante A veces es un poco una pregunta repetida Este año, ¿no? Con el arranque que habéis tenido Pero un poco cuál ha sido el click Porque es verdad que estáis Bueno, pues cambiando un poco Las sensaciones sobre todo Teniendo en cuenta que tenéis Un equipo tremendamente joven Y hay mucha O al menos hay cierta diferencia ¿Cómo se explica un poco ese cambio? Bueno, yo creo que desde que llegó el míster La idea cuajó bien Hemos hecho una gran pretemporada Donde pues bueno Nos hemos sentido cómodos Con este estilo de juego Y de esta manera de presionar Y el equipo pues va funcionando La verdad que estamos contentos Con el trabajo que estamos haciendo Se ve que llegamos con mucha más claridad Muchas más ocasiones Y el equipo está más suelto Se nota, se percibe Y la verdad que estamos a gusto Y bueno, pues seguir Que esto no pare Y al final pues bueno Pues el tiempo irá Hasta donde llegamos Enhorabuena por el triunfo Por el gol Y por la asistencia Que no te lo había dicho También, gracias Enhorabuena Esta noche Viendo el partido que jugó el Barça Contra el Jung Boys Sin embargo La verdadera noticia No es esta Fuentes cercanas al club aseguran Que el portero polaco Está en un estado de forma Extraordinario Es más Las mismas fuentes aseguran Que Chesney En solo tres semanas Va a estar listo Para jugar Con nuestro querido Barça Esta ha sido La gran noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos